Y ya abren las compuertas y están en carrera. Ancletky, insuperable, luchan la delantera los primeros. 150 metros, Ancletky por el pescozo sobre, insuperable. A dos cuerpos para el tercer lugar, están luchando adentro la gorda y afuera, Secret Paradise. Cinco cuerpos más atrás, luchan el quinto lugar, Runaway Moment y Smokehouse. Ahora queda última, medio cuerpo, en el poste de los 800, insuperable. Adentro se está emparejando ahora con Ancletky a cuatro cuerpos, Secret Paradise al tercero. A cuatro en el cuarto se ha quedado la gorda. Van acercándose al poste de los 500 metros finales, insuperable. Media cabeza en la delantera, Ancletky al segundo lugar, a dos cuerpos para el tercero. Se acerca por fuera de todas, Secret Paradise entrando en la recta final, insuperable. Medio cuerpo en la delantera, Secret Paradise ataca la parte de afuera en el segundo. Y Secret Paradise está pasando a la delantera aquí en los 100 metros finales. Secret Paradise se despega con dos cuerpos, insuperable. Para el segundo fácil, despega tres cuerpos para ganar Secret Paradise, el segundo insuperable. Cerca en el tercero quedó Smokehouse, luego Runaway Moment. Más atrás Ancletky en el último lugar quedó la gorda.